esta batidora esta batidora es la que le da el ánimo la energía ha funcionado mucho el valor no recuerda que yo me puse como tres valores me lo sacaron déjame decirte que siempre para mi cuenta de instagram que voy a publicar un vídeo como isés y cuéntenme por favor dónde está el fallo del vídeo bienvenidos de una manera formal a este programa es viernes viernes con sabor a fin de semana con que uno quisiera iniciar el programa con noticias sumamente más positivas no no porque el guión dice eso entonces la producción dice el tiempo producción quiere que aprovechemos el tiempo no precisamente por meter tanto al bloque que hay tanto problema en la fara y eso no es nada porque yo lo vengo diciendo de verdad va a pasar una desgracia en los medios porque porque se han cogido con el relajo de estar mezclando lo personal con lo profesional lo que es familia lo que son hijos lo que son madres señores las figuras que pertenecemos a los medios nosotros mismos tenemos que hacer el ejemplo esa línea se debe señores que respetar los hijos son intocables tus padres son intocables ellos no pertenecen pero estamos opinando sin dar la noticia vamos a dar la noticia de lo que vamos a ver estamos hablando de lo ocurrido ayer del lamentable hecho ocurrido ayer de casimira y ingrid jorge señores se dieron golpes fue una arrastrada en el piso mordidas despeluque y además de eso también pestañas que se fueron por ahí y todo esto supuestamente por una cinturilla por una faja les explico ingrid según explicaba su madre la tora llegó a la oficina de su madre encontró una cinturilla como explicaba la tora ingrid todo lo que encuentra en la oficina de su madre como es su madre ella piensa siente que es de ella como lógico así son los hijos si eran de paja salomé vale la pena porque son buenísimos mira que bien esa pauta entonces katy de donde nosotros entonces ella encuentra esta cinturilla piensa que de su madre se la lleva la usa al parecer luego no la no la devuelve o no sé qué ocurrió con la faja la tora para evitar un problema porque la cinturilla no era de la tora era de casimira le compra tres bajas a casimira por la cinturilla que la madre la tora ahorita exactamente no le compra las tres bajas a casimira que era la dueña de la de la paz sino que lo que hizo por la toda para remediar un problema y casi mira no le gustó eso quería esa cinturilla ingrid publica un post en sus redes sociales que vamos a colocar en pantalla que es sumamente delicado que publicó ingrid sabían que esta mujer le daba a su hija a su marido para que la viola viola y no no proxeneta y para ganar cosas no parte de lo que hicieron que la tora le quitaran la visa con calumnias yo no sabía que le habían quitado la visa a la autora es que esas son informaciones muy muy fuertes eso se fue a lo personal por una cinturilla o sea ahí y todavía ahora mirando y de excusa me sandra entrando al perfil de ingrid cualquiera pensaría que con todo lo ocurrido ya este post iba y va a estar archivado el post sigue en las redes de ingrid sigue con los mí con el mismo mensaje a la historia de ingrid donde ingrid también ayer mismo pide disculpas vete a la historia de ingrid ingrid ayer le pide disculpas a la hija la hija de casimira a casimira sino a la la hija de casimira entiendo que esto se salió un poco de control por una simple cinturilla señores o sea hay que tener un poco hay que tener hay que tener un poco más de empatía porque por más que tú veas mira mira este caso eso no se ve entonces le explico ella llega casimira le dice a wilson que le dé la dirección de donde ellos graban para enviarle un acto de algo así a ingrid qué pasa wilson le da la dirección saber que la misma casimira si va a aparecer ingresa al canal donde están grabando directo al show qué casualidad de la vida en ese momento también sale al pasillo ingrid jorge y ahí está que se da esta trifulca esta pelea en la que se metieron varias personas que estaban ahí para evitar y en la misma casimira le aman la amenaza a ingrid de muerte y vamos a darle audio de lo que se puede escuchar de este vídeo para que ustedes entiendan un poco aquellos que no tienen redes sociales porque este fue el vídeo viral de la tarde de ayer pero aquí se lo presentamos en televisión hay otro vídeo en el que la casimira amenaza a ingrid lo tenemos también que es luego que la desapartan vamos vamos a ver si algo en el que la casimira amenaza a ingrid lo tenemos también que es luego que la moisés esto que publicó ingrid muchas figuras también del medio como le decían a ingrid no así no esas son palabras muy fuertes esto puede llegar a otras consecuencias señores los hijos vuelvo y repito son intocables la familia no pertenece a eso que nosotros hacemos tenemos que poner un stop porque esto no va a terminar bien en la farándula va a haber una desgracia y van a querer hacer algo cuando pasa va a haber una desgracia esto es lo que dijo ingrid luego no eso mismo podría terminar una desgracia luego de la mal golpe en la cabeza lo que sea escuchar lo que dijo ingrid aquí estamos con ingrid jorge quien es la protagonista de esta historia el cual bien vinieron a su lugar de trabajo donde hacemos directo al show ingrid no va a decir que fue realmente lo que ocurrió aquí y la verdad que pasó un desmadre yo no me esperaba yo salí a la puerta me encontré como un bollito de equipe ahí esperándome con una especie de tanque amarillo menos el tanque yo vi uno como muy grande entonces esa persona se abalanzó sobre mí y pues no sé la desventaja que tuvo fue mi cabello pero ella quedó abajo sin peluca sin pestañas y sin un diente así mi madre pero a raíz de que viene todo esto es por una famosa faja que tú te llevaste del camerino que fue lo que pasó ahí me robé la faja y no se la devolvi pero es verdad deberían de matarla aquí está bueno por lo menos de los créditos a la reportera de televisa la baricha uno se ríe no de las minas que en ese momento casi mira con su dolor de madre como ella como ella estaba en ese momento con ese gasto y miento hubiese dejado a ingrid ciega o que cometiera un error en más allá de una agresión es algo peor una pistola o algo así señores esto es grave aquí tengo lo que decía sandra porque quedarte también la versión de lo que dijo ingrid como disculpa dijo para la verdad me siento muy avergonzada de este hecho con esta dama entre comillas le pido disculpas de corazón a su hija que no tiene culpa de la madre que le tocó amando más a la tora que si bien ha sido una madre muy fuerte nunca me expuso a situaciones donde se permeara mi integridad ahora no y la ha defendido a capa ya pasó luego de esto es su hija claro y a los bloques una chicha que va a ser abogada ella decía la tora que lo que más le duele que ambas tanto casi mira como ingrid no pensaron en ella en la tora sí porque la tora le brindó su confianza casi mira que cuando ingrid hace este comentario en redes sociales le brinda también un abogado porque ya sabe que su hija lo hizo mal si no tiene pruebas para sustentar esa acusación pues luego mil que la tora así es la tora publicó un comunicado donde desvincula a ingrid y a casimira a ambas de la plataforma dice así el equipo directivo de la tora tv encabezado por claudia pérez la tora expresa su pesar por el incidente ocurrido entre ingrid jorge y ya dice la claris bella álvarez en el imperio de casimira el miércoles 4 de abril queremos dejar claro que desaprobamos y no desvinculamos de las acciones llevadas a cabo por ambas quienes ya no forman parte de nuestra organización en ese mismo tenor casimira también publica en sus redes sociales una mujer de 32 años con dos hijos se le puede llamar muchacho no es lo mismo una de 24 de su casa que no tiene hijos no tiene vivencias vamos a hablar las cosas como son sólo aclarando mi hija no se ha casado no tiene hijos no se mete con nadie no anda en la farándula no le falta el respeto a nadie no es dominicana es una niña profesional una niña muy obediente respetuosa que no se junta con nadie entonces hace una comunicadora cogiendo mi en su boca calumniando una niña de 24 años que aún vive debajo de su madre pero tranquila quien va quien se va a querellar en tu contra es mi hija bueno a esto también la tora agregó en que la vi muy afligida en un en vivo ayer ella decía yo como madre lo que me siento mal es que yo le he brindado le hemos brindado como familia y la mejor educación todas las oportunidades muy ciertos de con chusma que ya no se junte con gentuza con gente que no le aporta y que al contrario le llevan a este tipo de altercados feos que para nada es un orgullo para para quien esté involucrado ahora bien mi opinión sobre esto pues bajar acá señor director qué opinó de todo esto a mí me da asco lo que está ocurriendo en los medios de comunicación en la actualidad porque hoy es ingrid y casi mira mañana puede ser cualquiera de nosotros por un comentario que hagamos haciendo nuestro trabajo porque porque por estar metiéndole al bloque mucha gente está violando códigos está pasando líneas y aquí no se diferencia la parte de lo profesional de lo personal aquí a la gente por darle un obvio que al final no es obvio no va para tu bolsillo eso es un acto estúpido porque es un acto estúpido porque tú metiéndole al bloque te estás buscando de enemigo a medio a medio 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 o medio país por así decirlo de las personas públicas y entonces al final con qué te quedas con qué te quedas con la incertidumbre que no puedes andar solo o sola en la calle que ya uno no va a tener la tranquilidad de tu y bajar una escalera a un centro comercial porque no sabes si alguien te va a ti a abordar señores esto tiene que acabar porque hoy esto fue de una pelea que todo el mundo se está riendo y el día que llegó una picada con una pistola y que se ve bajo de las mentes débiles señores se apodera y yo vuelvo lo repito que también watson estaba hablando que lo vamos a hablar un poco más adelante de esto también por otro lado se hizo presente alexandra mvp donde decía que felicitaba como a ingrid por esto porque tú sabes que alexandra y ya casi mira venían con problemas si hay dos tintín casi vida en ingrid ahora alexandra dice que no ha nacido la primera persona que me roce aunque sea con el pétalo de unas rosas y la misma ingrid luego de la disculpa que colocó ahí le dio le dijo a carolyn aquí no gané esto de nada carolyn aquí no es decir el sonido se apagó el sonido de carolyn ay dios mío de nada las gracias de nada porque ellas ahora también también reactivó su cuenta de insta sí que bueno me alegro mucho así mismo debe seguir gente también es verdad miren otro lío más piqui se tiene desde caro brito con wilson suey esto a propósito de unas declaraciones que de wilson de caro pero yo creo que era más bien metiéndole al bloque no uno cree que metiéndole al bloque por ahí metiéndole al bloque tú también bueno el caso fue que con los famosos carolyn dejó de seguir tras unas declaraciones hechas por vídeo en el programa sin filtro donde lo tildó de inestable y descarado tras este bromear con su supuesta salida del edificio rojo si duras tres meses en esa plataforma me voy a coger un mes fuera de los medios vamos a ver lo que dijo wilson y la respuesta de caro brito que también fue que caro es una mujer como con esta ella tiene como ese personaje de villana siempre ella debería llamar lucrecia porque la lucrecia son así como de villana hablando y nunca voy a y si me quedo sin trabajo nunca trabajar como muy seguro de lo que estaba diciendo no será que escuchó pregúntale a moisés que trabaja con esa manera yo respeto y quiero mucho a wilson pero allá en ese edificio lo que lo que pasa con los talentos solamente lo sabe el dueño santiago matías luego todo lo que opine wilson estoy metiéndole al bloque él está reculando pero pero de quien sale de la plataforma o sea de alguien que salga de allá santiago mate no le comenta sus cosas a nadie así que bueno que hay tranquila caro antes de irnos esto es una noticia de actualidad y como nos debemos un público que también nos sintoniza en eeuu acaba de temblar en new york y new jersey así y es que el temblor sacudió de nueva york y nueva jersey un temblor de 4.8 fue reportado esta mañana en la ciudad de nueva york teniendo como epicentro la localidad lo que no había pasado la plainfield en nueva jersey un movimiento sísmico fue reportado hoy alrededor de las 10 25 en la ciudad de nueva york los detalles iniciales dicen que reportan una magnitud de 4.8 un que es un tamaño moderado y en una región que realmente no sufre terremotos como es ya no se han reportado daños ni víctimas la gobernadora de nueva york katie hochu confirmó la magnitud y esperamos a todo nuestro público de telemicro internacional que están en sintonía con nosotros de que verá todos estén bien y vamos a darle actualización a esto para que ojalá no tengamos que reportar víctimas ni daños y en san francisco ni en nueva york te queda muy lindo el rojo deberías usarlo más a menudo y esos lentecitos también gracias en este momento con buenas recomendaciones este domingo en lo verá va a estar así que la invitación para que usted la pase bien con crazy design y todos sus grandes pantallas de arriba si no lo tiran ahora lo tiramos ahorita pero vamos a estar porque si dios quiere que en la casa sandra berrocal mi amor gratis el caballero de la salsa con su auténtico tour llega a la ciudad de nueva york bienvenido cómo estás muchas gracias encantado encantado volver a nueva york pero yo siempre un lugar especial así que volver siempre es buena vibra mira estoy haciendo gira ahora estoy en una gira que se llama auténtico que es la que me trae aquí a nueva york el próximo 6 de abril y además estoy esperando que salga un disco que ya terminamos que sale en estos los próximos meses yo me he mantenido bastante activo en eso de las grabaciones entonces eso se llama debut y segunda tanda volumen 2 ya habíamos hecho el volumen 1 y estoy muy contento y estoy muy estoy muy entusiasmado y con mucho taller es lo que le gusta a nosotros los artistas nos gusta estar en haciendo producciones y en la calle y haciendo conciertos así que me va bien no porque yo vi ahí por instagram que también hay una colaboración muy bonita colección de recuerdos con fonseca y otros grandes artistas cuéntame cómo se da pues mira es una invitación del amigo fonseca el gran artista colombiano y cuál fue mi sorpresa cuando llegué al estudio no conforme con que estaba fonseca y está el maestro chucho valdez que es una leyenda viva de la música latinoamericana un maestrazo de la música general y yo tener esa oportunidad se la agradezco mucho a fonseca que me dio la oportunidad de cantar con él y de cantar acompañado por mató chucho valdez hablando de la salsa en los últimos años se han perdido grandes maestros y cantantes de la misma cómo te sientes tú con esto y qué piensas tú sobre el futuro de la salsa mira yo yo siento que hemos perdido valores muy importantes de la de la música nuestra y que y que hoy día hace mucha falta fueron voces e inclusive músicos muy importantes pero también tengo mucha fe porque hay mucha juventud haciendo muy buena música y muy buen trabajo entonces yo eso no solamente lo aplaudo lo agradezco porque este el género tiene la oportunidad de seguir evolucionando y de llegar a otras generaciones así que tenemos en las manos de esa juventud el futuro de esta música yo por el talento que tienen y por lo que he escuchado estamos representados así que en ese aspecto estoy tranquilo y siempre extrañando mucho a la gente que ya se fue que muchos de ellos fueron muy temprano bueno señores yo me despido aquí del lado de este gran maestro pero vámonos cantando porque está siendo demasiado frío y tenemos como que calentar los motores del espaya le dejo el micrófono está muy frío pero como está frío te digo que alguien me diga cómo se olvida cómo se arranca para siempre un amor del corazón nos vemos el día 6 de abril porque nos visitan el politécnico sigar family sigar family están con nosotros nos visitan como parte de el hermoso proyecto acércate de grupo de medios telemicro que permite que los jóvenes el estudiantado dominicano pueda percibir de primera mano cómo se hace la televisión nuestra acá en telemicro cómo se realizan las diferentes producciones radio televisión prensa y ellos están aquí muy emocionados han podido palpar ver cómo se realiza la televisión todo lo que tiene que ver a nivel técnico y por supuesto eso es una bonita experiencia porque permite tener ese contacto directo con el pueblo dominicano que es quienes posicionan grupo de medios telemicro ahí están todos ahí están todos realmente que nos visitan y con esto señor director de los niños nos marca una pausa comercial gracias por visitarnos ahí parte del programa acércate y por supuesto pueden enviar su correo si ustedes también quieren visitar grupo de medios telemicro a través de nuestra programación van a poder ver los datos de cómo pueden también formar parte del hermoso proyecto acércate con esto seguimos con el contenido de vive el espectáculo y me integro aquí al ser es que tenemos mira tenemos informaciones que compartir y me encantó lo que dijo toño rosario que defendió a ya en lintras críticas por su nuevo vídeo y vamos a ver lo que dijo el cookie tengo un importante programa de la mente al medio a toño rosario y no se dejó es muy inteligente dijo que apoya ya él y en lo que ya hagan lo que ya decidan en lo que ella decidió hacer en ese vídeo la verdad es que estos medios internacionales han tomado a ya y link como la figura para asegurar rating porque porque miren como lily una figura que no pensaba nunca de que iba a ponerse de que fuera de cámara porque esto fue algo con grabado con un celular detrás de cámaras preguntarle una leyenda del merengue como toño rosario no de su música no del álbum no es un nuevo vídeo no del concierto que viene para miami a preguntarle que qué le opina de que ya y link utilizar a mariachi en un tema que es cumbia señores a qué punto estamos llegando pero que no preguntara nada tu prefería pero él fue orgánico él dice que como los tiempos han cambiado que tiempo antes de preguntarle su carrera muy viral es como es lo mismo que yo digo si viene aquí alguien y yo le digo y dime que tú opinas de ya y link dice hay moisés siempre con lo mismo preguntando de ya y link mírenlo ahí como fuera de aquí también el tema es ya y link y nada es parte del entretenimiento el gol de la flaca ayer vimos esa entrevista con toño rosario que toño también estaba como el galáctico en la que está un poco galáctico porque él estaba en otra galaxia siempre vive en otro mundo en un diseño divino siempre seguimos con las informaciones que más tenemos hablamos del doctor citó este viernes se tiene previsto el segundo tribunal colegiado de la cámara penal del distrito nacional para conocer la última audiencia del juicio de fondo contra wesley pissen carmona el doctor citó y demás implicados en la muerte de joshua omar fernández de cena además de que el doctor citó están acusados luis alberto brito troncoso alison de jesús pérez por asaltar a isnael morel en encarnación alberto josé reyes jiménez y mor y misael morel brito troncoso y pérez mejía realizaron varios disparos impactando uno de ellos en la cabeza a joshua fernández de cena lo que provocó su muerte esto mira tal como decías hoy fuera de la última la última y escúzame moisés es una tristeza porque son dos familias que tienen una tragedia porque hay uno que está encerrado y el otro ya está ya no existe una cosa terrible realmente estas son las cosas que yo siempre reitero el mismo mensaje para que los hijos sepan que eso de vivir la vida porque muchas veces se déjame vivir mi vida perjudicando muchas veces tú tú le dañas tu marcas para siempre a una familia no sólo porque mira y no quiero aquí señalar la buena o mala crianza de nadie porque cada en los hijos son una lotería tú a algún hijo le puedes dar la mejor educación la mejor crianza en el hogar valores y no te garantiza que un hijo cuando salga del hogar te va a ti a pagar como con lo que tú le has dado eso no es una garantía ahora bien miren como el doctor nastra hasta en semana santa en tarima se le ve afligido sigue con ese herida permanente de tener un hijo en la cárcel y esta familia la de joshua también la madre está sumamente afligida porque perdió a su hijo el fruto de todo lo que ya sabemos entonces yo lo que pido simplemente a los a los a la juventud dominicana que sepa que las las acciones de hoy las malas acciones tienen consecuencias muchas veces consecuencias no son remediables son cosas que te marcan para siempre si se puede vivir pero hay que tener prudencia hay que saber que las cosas que tú haces tienen que van a afectar a ese padre y esa madre que se desviven por ti entonces simplemente eso hay que siempre estar de la mano de la educación y no estar en la calle buscando nada porque el que anda con esa yo no voy mucho de acuerdo con eso y que nadie que daña a nadie pero si la junta de termina mucho con quien tú el círculo nosotros como padres aunque vemos nuestros hijos que ya tengan una cierta edad que digan a no yo tengo ya 18 años no tú eres súper estricta con usted tiene todo el derecho de saber que si su hijo está andando con malos pasos usted escucha rumores usted como padre es retirar más independiente mientras tú vivas bajo mi hogar era lo que mis padres desde que mira la consecuencia así es cuando una una que regre cambiando de tema una que regresó a las redes sociales y colocó un capción que mucha gente comenzó o mira lo que puso ok pero vamos a vamos a darle sabor a esto primero publica esto dice llegando a mi refugio y amor mucha gente pero está hablando de que claro que dice un emoji con una madre un hijo entonces luego publica lo siguiente publicó una foto de amor aclara junto con su bebé entonces ahí está está qué bueno que regresar a las redes sociales porque es una figura importante de acá de los medios de comunicación y entiendo que ya no debió nunca de cerrarla por qué por qué que tú hay yo imagino que no aguantó la presión quería como de lo que estaba pasando yo digo que si es realmente si realmente están con dos personas están solteros no le estén dando tanta vuelta al asunto porque al final si están realmente porque yo aquí no estoy asegurando nada si están va a salir porque lo que menos se puede no y si están tienen todo el derecho porque supuestamente ya él aclaró que él tenía él tenía tiempo separado personas y supuestamente con ella sí lo que yo he escuchado se trata de un vídeo musical que va a salir muy pronto con PRIZ ROYS mira si eso ya tú sabes toda la gente que va a quedar mal a ti te la trajo mi amor en vive el espectáculo porque te gusta mucho esta canción que a ti quieres sonido y quiero que yo nunca quiero el sonido porque yo soy el sonido que yo dije que aquí con todos los aviones es verdad el edificio rojo entonces viene siendo la pista también este fue el primero aquí es la pista de aterrizaje claro mucha gente despega después de agua de parte de los aviones número uno oye está no diga eso yo soy un niño de mi casa igual que yo también tú nunca pegado cuernos en la vida ya ves porque te dejo que no te lleve no porque no lo dijo ella en su contenido de allá yo no estoy repitiendo nada señores tú lo dijiste eso las mary mira necesito a ayán carlos aquí por favor mucho y parió la abuela abuela en tu vida cuántas veces tú has sido infiel bueno sí 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 ser infieles con el pensamiento ese es infiel con un coche hace muchos años antes de estar casada estaba con otra persona y yo estaba en un coche y mi mirada se paralizó mirando a otra persona es verdad me le quitaron el seguro pero no dañó el momento de amor de amistad mi amor pero mira yo estoy enamorada de ti yo siempre vivo enamorada de ti mira lo que quiero decir atención producción porque no y aquí lo sugiero al aire un segmento de un tema de debate entre nosotros un día así me gusta por ejemplo por ejemplo hoy aquí es orgánicamente hablamos de la infidelidad yo no he sido infiel porque yo soy muy posesivo porque nunca ha tenido una pareja estable por eso porque no está para exigir tampoco y tú eres el menos indicado de hablar también porque si es infelible tú mucho menos no 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 el dios que yo no te voy a exigir y paqueta el no pero tú te puedes comparar conmigo no oye mírame a mí mi amor oh ok no no deje eso hoy señor ok hoy es el día del periodista mira a mí me encanta la perseverancia que tienen los periodistas la gente que aspira a periodistas como Giancarlo que no es periodista pero aspira felicidades hoy es el día nacional de los periodistas felicidades a todos mis colegas hay que felicitar a uno que es mira que más nos vemos tanta gente agrupada no se ve muy bien no me hagan enseñar un mensaje oíste miren felicitaciones hablado le está hablando mentira en televisión cuando tú buscas tu problema con pitoniza tú sabes que te van a votar donde jessica aporta para votar mami hay que votar todo el elenco que está ahí para que tú se felicitar a richard hernández que un buen periodista a cristina liriano periodista que ni valdez también periodista jose peguero también fausto polanco emilí baldera sánchez también esto romero todos los grandes es al ser periodista qué mejor tú o richard yo no tengo que aquí cada quien tiene su estilo y su forma de trabajar mira viene lo que dijo watson brazo van que se arremetió contra los medios de comunicación de youtube dijo su punto de vista más bien vamos a ver qué fue lo que dijo watson brazo van watson pensando siempre watson está pensando lo reitero la comunicación dominicana mayormente la de youtube es un nido de chismes donde es muy lamentable ver mujeres con mujeres herirse sus reputaciones no hay filtro todo es un desorden hasta que no pase una desgracia no no una desgracia no van a parar ese gallinero que es de todo menos comunicación y el que no está de acuerdo con eso le dicen resentido sin saber el significado de esa palabra hashtag watson pensando como siempre watson dando su opinión su punto de vista de lo que siempre pasa en las redes sociales me imagino que hace este comentario por lo sucedido que pasó con casimira y ingrid jorge es su pensamiento hay que respetarse su opinión verdad lamentablemente watson esto es lo que estamos viendo yo entiendo de que la apertura es buena o sea las oportunidades son buenas para todos porque yo no voy con que hay que esté por un grupito no yo siempre abogo porque a todo el mundo el que tenga intención de pertenecer y se prepare para esto se le brinda la oportunidad ahora bien hay mucha gente que ha dañado esto de que ya se ha convertido en más que comunicación o entretenimiento en una en una jauría de lobos esperando que cualquiera falle para comérselo y como lanza y como esperando esa carne ese pan al circo que muchas veces daña muchísimo porque se tocan temas personales ya no se está hablando de la carrera de nadie sino de lo personal eso es lo único que yo lamento que hoy en lo que se ha convertido en los medios de comunicación los programas de entretenimiento vamos con otra información señores cambiando de tema la perversa dice que está al nivel que le tira yailín de cierta manera vamos a ver está este fragmento de esta entrevista que le realizaron a la perversa en europa y la proyección o ella se lo hubiera comido pero yo entiendo que aún así no teniendo esos recursos como ella dice que le está comiendo ya se le está comiendo porque perverse una de las chicas del género ahora mismo urbano que está en su mejor momento hay que mencionar todo el año siempre trabajando con actividades también giras y la verdad me gusta como ya trabaja también sacó hace recientemente no sé si producción tiene también un vídeo clic junto a dj y sami me gustó mucho la canción también y el vídeo si tiene un poco enfocado y está trabajando así como cuando uno ve unas cosas negativas y las críticas también hay que admitir de la evolución que ha tenido la perversa usted busca las entrevistas de hace dos años tres años de la perversa y es un cambio radical en la imagen en el manejo ante la perversa era sumamente limitada en sus en sus declaraciones en lo que ella decía en las entrevistas era así no era muy monosílaba me entiende me entiende ella ahora se ha preocupado por tener un mejor manejo de entrevistas de la imagen y yo quisiera que también se le brinde la oportunidad a la perversa a nivel internacional porque muchas veces lamentándolo para tener esa proyección de esas cadenas tú tienes que estar en esas novelitas en esas relaciones amorosas con algún boricua con algún artista internacional yo creo que si la perversa por ejemplo un boricua ella tiene una relación con un boricua su carrera explotaría aún más e internacionalmente porque eso es lo que hoy está funcionando para la farándula no digo que ya no tenga el para la carrera pero que siga trabajando que su momento va a llegar antes de pasar con ales también decir que tembo después de 22 años en problemas legales sale libre de los cargos de verdad que es una noticia muy buena después de 22 años el rapero latino concluye su largo periodo de encenjamiento y ya está en libertad condicional después de tanto tiempo que conecte con algún tema y que se hoy 5 de abril será uno de los días más importantes y bendecidos de mi vida dios es bueno y de verdad desearle muchísimos éxitos ya el pago verdad que sí ya ahora trabajar y tu fan a pasar la página exactamente a pasar la página y echar para no se le puede contener el resto de la vida por un error porque ya el pago más que apuntar no estamos viendo señores se prenden las redes sociales se pasó porque a media alcántara acaba de subir una foto que la están invocando y que va a publicar cosas de las más serias del medio así que prepárense porque las redes están picante ahora mismo ahora yo me pregunto cuál es la necesidad de sacar cosas de gente que no se meten contigo cuál es la necesidad de eso ni aunque se me diga que son cosas personales eso eso hay que cambiar ese juego también eso hay que cambiar y por otra necesidad de eso por otro lado con y estrella anuncia que se retirará de la farándula y que ya no participará en el segmento de farándula con alidad muy bien porque ella puede dar más de ahí ella no esté ahí muy bien mira como amelia está en contra ahora mismo dejó ni dejó la estrella pero escúchame pero el problema es que él habla y a la que le cae todo es a las mujeres nosotras no mencionamos nombre y se lo adjudican entonces de verdad yo no me voy a poner de tú a tú y no me gusta hablar de que de niveles de cosas lo que no me gusta es la vulgaridad la detesto entonces amelia hace este post en sus dos pero a quien ella se refiere no dice aquí no dice que la serie del medio y recientemente vimos un vídeo yo en lo personal entiendo que amelia alcántara no necesita ella está calentando la ponte